La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024 ha comenzado su aplicación en la Comuna de Natales, extendiéndose hasta diciembre de este año. Este importante estudio, liderado por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, tiene como objetivo recabar información sobre la victimización, percepción de inseguridad y reacción frente al delito en hogares y personas a nivel nacional y regional, enfocándose en las zonas urbanas del país. El delegado Guillermo Ruiz Santana destacó la relevancia de esta encuesta para comprender mejor las dinámicas de seguridad ciudadana y diseñar políticas públicas más efectivas. La presentación de esta encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que se va a estar aplicando a lo largo del país en las 16 regiones, en el caso particular de nuestra provincia solo en la ciudad de Puerto Natales, y una encuesta que se va a realizar entre el primero, se está realizando ya a partir del primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año, busca realizar una caracterización respecto de la percepción y la idea que tienen las personas en relación a la seguridad pública y a la sensación sobre los delitos que han ocurrido, y esto como una manera de tener una base de datos e información para posteriormente ejecutar las distintas políticas de Estado tendientes a mejorar, ya digo, los niveles de seguridad que tiene nuestro país. Es una política de Estado que estamos apoyando además desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, una encuesta que se ha realizado desde hace ya muchos años. Entonces la idea es que la ciudadanía sepa, se entere, que las viviendas están seleccionadas al azar, que va a llegar a tocar la puerta. En este caso en Natales van a ser dos funcionarios que son quienes me acompañan aquí, a mano izquierda, debidamente identificados, quienes van a proceder a aplicar un cuestionario a la persona que esté en el hogar, una persona mayor de 15 años que tiene que responder, si es una persona que no tiene a un 18, tiene que estar acompañado de una persona mayor de edad, y va a entregar los datos que le requiera el encuestador, el informante va a requerir una encuesta de tipo anónima, en la cual se van a solicitar información respecto, ya digo, de la percepción sobre la seguridad y los delitos que ocurren. El levantamiento de datos se realizará de manera presencial por personal del INE, quienes estarán debidamente identificados con indumentaria y credencial institucional. Los ciudadanos podrán verificar la identidad de los encuestadores ingresando su número de RUT en el sitio web oficial, verificador.ine.cl. El equipo encargado de la encuesta en Natales está compuesto por Carolina Paz Hermosilla Cabrera, Alejandra Lisset González Sánchez y Juan Carlos Ignacio Parragués Sánchez, quienes se asegurarán de que el proceso se lleve a cabo de manera eficiente y segura. La participación de la comunidad es fundamental para el éxito de esta encuesta, que busca reflejar con precisión las experiencias y percepciones de seguridad de los habitantes de Natales y contribuir al desarrollo de estrategias de seguridad más efectivas.